Lo que sí pudimos escuchar el día de hoy fue que el chedi Javier Salazar ya estaba dispuesto a comprar nuevas cámaras sin siquiera ponerle atención al sistema que ya había sido comprado y pagado por el condado de Béjar. Sin embargo, gracias al reportaje que hice hace dos semanas, la corte de comisionados empezó a dudar y al menos hasta el día de hoy quieren más información. Estos fueron los argumentos que vieron los comisionados del condado de Béjar el día de hoy. Un sheriff Javier Salazar alabando al sistema de las cámaras que él quiere comprar y a un representante de la otra compañía, Utility, afirmando que el sheriff estaba mintiendo sobre su producto. Salazar no contaba con la presencia hoy de la compañía, Utility, para defenderse. El sheriff me dijo que él nunca evadió comunicación con la otra empresa. No, no, en fact, mi equipo que se encargó de estar trabajando con las cámaras, yo nunca los prevení que hablaran con Utility. Pero inmediatamente después y frente a él, el sheriff fue desmentido por el presidente de operaciones de la empresa de sistemas de cámaras, Utility. Él dijo que en realidad no lo hizo. Nosotros tratamos desesperadamente de ponernos enfrente del sheriff a través de e-mails, de llamadas telefónicas, sin respuesta, dijo el jefe de operaciones de Utility. Al final los comisionados no quedaron convencidos todavía sobre cuál sistema es el mejor y no aprobaron el pedido de Javier Salazar, al menos hasta el día de hoy. Para mí es un producto superior, pero pues a ver qué más se puede ofrecer. La otra empresa podrá al menos ahora mostrar su producto de una manera más justa ante la corte de comisionados. Lo peor de toda esta situación es que van a tirar millones de dólares y amarrarse a un largo contrato con la compañía Exxon por tecnología que, a mi juicio, es tecnología vieja, dijo Chris Lindner. Será hasta dentro de dos semanas cuando finalmente los comisionados supuestamente van a votar sobre cuál sistema de cámaras van a comprar y todo va a depender de la información que proporcionen ambas compañías. En la Corte del Condado de Béjar, yo soy Antonio Guillén, Univisión.